qué más amigos suscriptores de youtube en el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo descargar las diferentes tipos de cámaras para tu xiaomi mi a3 o xiaomi reminus 8 o xiaomi que tú tengas que tenga la luz cámara api puede instalar la gica la ultra cam la pincel cam y otra tipo otro tipo de cámaras que hay como siempre en la descripción del vídeo te voy a dejar el link de descarga de todas las cinco aplicaciones para poder descargar y puede ir probando una en una hay veces que te toca entrar a una y después que vaya a entrar a la otra te toca eliminarla para poder entrar a otra ya que hay veces que no te dejan como te decía en el texto del vídeo te voy a dejar el link de descarga para poder descargar esta es la aplicación gica vamos a descargar después que termine el vídeo te voy a mostrar unos ejemplos de las fotos que yo he tomado con las diferentes tipos de cámaras porque hay diferentes tipos de cámaras uno que con la ultracan yo utilizo para hacer zoom como serán fotos macros 2 para la gica la uso más la que es para modo noche o las selfies 3 la hipercán la utilizo lo que es para modo noche y para hacer que es mucho mejora algunas ocasiones y la hipercán 6.0 también la tengo para el momento de grabar fotos y vídeo en modo gran angular ya que es allí can es allí esa hipercán tiene ese modelo y que sirve un tiro a la cámara y con el hdr cosa que la normal no te deja van guardar archivos aceptar y le van a abrir se cuenta de este estela y can la 7.3.18 la de instalar como te decía esta cámara puedes instalar en el xiaomi mi a3 en el note 8 en el note 7 y en otros xiaomi que tengan a evitar la cámara 2 api o si no también puede instalar la aplicación game store que te deja instalar la gica la que más le funciona su teléfono solo que yo he probado diferentes cámaras para que ustedes vean cuál es mejor cada uno en abrir permitir 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 y ya todas estas son las configuraciones que puedes entrar en modo visión nocturna tu activas aquí estás todo modo noche o tráfico normal tomas la foto y en la automática en pie automáticamente empieza tomas la foto esta es una prueba solamente te estoy mostrando para que veas la prueba y todo eso ya que acá es de día y nos deja mostrarte como que más o menos pero te estoy diciendo la configuración que puede hacer voy a activar en modo nocturno también con la cámara normal vas a hacer la configuración y yo estoy aquí en un cuarto oscuro y vas a ver la diferencia en esta prueba ahora imagínate de noche cuando tú lo hagas mira este es un cuarto oscuro y mira que aquí todo está oscuro no muestra nada pero aquí con la gica si muestra cosas o la forma de lo que se está haciendo ahora vamos a instalar las otras aplicaciones como la hipercana 6.1 para que vea lo que estamos en angular bueno ahora vamos a entrar a hipercana 6.1 la descargar como te decía cada aplicación te la voy a dejar en la descripción del vídeo para que la pueda descargar y pueda ir probando una en una para el cual te sirve dicha aplicación y como yo estaba diciendo cada uno la utilizo para diferentes funciones y hay algunas que me mejoran y otras cosas es por eso que mi poco yo utilizo las aplicaciones de la cámara stock ya que hay diferentes gica en hipercana ultracan y pincel can que te sirve con diferentes modos así que tú vas probando y mirando para el cual te gusta en tu dicho xiaomi como le digo esta foto o esta configuración que quiero mostrar más más adelante son fotos tomas con el xiaomi mi a3 guardar archivo aceptar y le dan a abrir le dan a instalar espere que la aplicación haga la instalación ojalá en abrir bueno comentamos sobre permitir 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 sobre que esta aplicación te deja activar la cámara gran angular es la única aplicación que he probado que me deja activar la cámara gran angular para comparar con los otros gica en hipercana ultracan mire que enseguida esto es la que va normal y está ahí enseguida con la cámara gran angular y si se dan cuenta pueden probar aquí hdr un mejorado hacen la foto pero ahora van a entrar a la aplicación nativa de xiaomi también van a probar la gran angular pero a esta si no deja activa en el hdr activa pero el problema es que no hacen ningún cambio ninguna diferencia espere que la foto cargue espere que la foto cargue y vas a mirar pues a mí me gustan más los colores que hay en la aplicación de la hipercana son como un colores como magnitud el hdr mucho mejor y puede ir probando ahora vamos a pasar para ultracan bueno aquí van a hacer los mismos procedimientos como la hipercana la gigante aquí también van a instalar la ultracan la van a descargar como les decía son diferentes tipos de aplicaciones que le pueden a usted ayudar para hacer ocasiones el moda que sigue si la aplicación que más me gusta la de modo noche es la de la g cam usted va a mostrar una diferencia una diferencia bastante grande tanto como la cama trasera y bilantera cuando hay espacio oscuro pero hay una hipercana que la voy a hacer en el vídeo que se le sirve para el modo autografía o sea para tomar moto modo noche que a los estrellas y cosas esas cosas la luna y vamos a lo que va a hacer recoger bastante luz para esta configuración sea mejor solo que en esa foto demora a veces de 50 segundos hasta un minuto es por eso que ese ejemplo de ustedes van a ir probando cada aplicación y van a ir viendo cuál es la mejor para que cargue para que cargue yo como les decía esta aplicación ultracan la uso más bien es para hacer zoom como fotos macro guardar archivos aceptar abrir ahora si le dan para que cargue la van a instalar ahora le dan abrir ahora le dan abrir permitir 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 voy a hacer una prueba con esta la hacen clic aquí van a hacer un ajuste y ustedes van a ir probando aquí me activo el flash pero voy a no hay ningún cambio ninguna configuración y eso también me gusta la aplicación porque te deja activar el hdr cosas que las demás no te dejan voy a ir probando y miren que enseguida sale la foto y tú puedes probar y pareciera como si fuera un modo macro vamos a ir probando con otra foto vamos a hacerle un zoom para que vean que si hace esta configuración y van a ir probando osea que tiene buenas configuraciones para hacer un modo macro y pueden ir probando esta aplicación y también ahora les mostraré las fotos que yo he hecho con esta aplicación como mejora el modo macro y otras fotos que hay me preguntarán porque yo uso también esta aplicación así como hacía para el modo macro también esta aplicación lo que tiene es un zoom bastante bestial en el sentido que mira vamos a hacerle vamos a probar hasta la mayor aplicaciones llegan en el zoom llegan hasta los 8x esta no verifica hasta cuanto esta llega hasta los 24x pueden ir probando si miren todo lo lejos que están estos objetos y pueden ir probando y con un trípode le sale mucho mejor la foto por eso es que utilizo bastante esta aplicación porque para el modo zoom y para el modo macro miren hasta donde llega y si quieres prueban la hipercam y la gcam uno llega hasta este entonces ahora vamos a mostrar la foto la que yo he descargado la que he tomado con todas esas aplicaciones esta fue una otra foto de la gcam haciéndole zoom para ver que tal se veía esto esta fue otra foto con la gcam esta foto fue tomada en un lugar que eran las 6 y 50 am acá en colombia acá en colombia cuando de tipo 6 pico ya el sol se empieza a esconder y hay mucha oscuridad aquí con esta aplicación la gcam todo se veía claro pero acá era para que vean que no es mentira voy a hacer aquí más detalles y van a ver a qué hora que yo tomé la foto fue un domingo 26 de enero a las 6 y 17 me rectifico a las 6 y 17 a esa hora acá todo es oscuro y verifiquen que esa a pesar de que acá todo oscuro miren todo la nitidez que tiene esta cámara con la gcam y no solamente fue la única foto fue esta mire que ya el sol se estaba escondiendo y pareciera como si el sol todavía estuviera aquí puesto pero no esto aquí en colombia para que vean bien todas las fotos que he tomado con la gcam y todas las cosas mejores que tienen esta aplicación y esta todavía era la misma hora vamos a verificar la hora que fue lea en detalle y mire que fue a las 6 y 20 un domingo le dan atrás y miren que todo este tipo de fotos fueron tomadas tarde mira que ya la luna que se veía acá ya estaba para casi para ponerse que miren voy a poner detalle y para las 6 y 22 y así se hicieron varias fotos para que vean todas las mejoras que tiene esta aplicación ya aquí ya llegamos en camino ya aquí eran las 6 y 24 y miren todavía a pesar de la aplicación se veía y agarraba algo de luz cosa con la cama normal todo se vea oscuro esta fue con la aplicación ultracan que estaba un lugar lejos y quise enfocar estos cosas que estaban aquí unas estas cabalongas y miren como se ven esta foto también fue con la ultracan para que miren toda la nitidez que agarre dicho dicho dichamos que como se ve la forma de la piel como si hubiera todo nítido y miren todo fue con la ultracan acá también fue otra aplicación con la ultracan miren como se ve la forma de la piel para que vean cada diferente aplicación sirve para una función distinta miren como se ve y van probando tome también con un animalito todo fue con la ultracan esta foto también fue con la ultracan miren la diferencia que esta era normal pero lo que yo hice fue con la ultracan miren la nitidez que se ve con la aplicación o sea todos los detalles que agarra de esta aplicación ya aquí voy probándole esta foto fue con la ultracan solo que probé con las otras cámaras y nos mostraba esa nitidez o sea ese color tan bonito que vean diferentes cámaras por eso lo que me gustó fue la ultracan como tomó esa foto miren la diferencia de la nitidez como si fuera un mejor contraste que hace con esta cámara y esta fue en el modo retrato que me gustó también la forma de como se veía y esta fue con la ultracan estaba muy lejos eso y lo que hice fue hacer un zoom para ver como se ve el panorama y todo eso esta foto bueno esta foto fue tomada a las 10 de la noche acá no había luz y me puse a configurar la cámara estas fotos son tomadas con la cámara stock pero lo que entré fue la versión pro bajé las configuraciones y ahora se la mostraré que van la diferencia esta fue con la foto normal y mire esta diferencia que el grupo que moví la cámara ahora lo que hice fue poner la misma cámara pero en el suelo para que se quedara quieta y miren toda la luz que captó y van a ver la hora que yo tomé la foto y miren fue a la una de la mañana una mañana acá que todo está oscuro pero como estaba probando la configuración de la cámara esto miren toda la nitidez que agarre ahora van a ver con la foto con cámara normal sin configuraciones sin nada va a ver la diferencia esta es la misma fue esta miren la diferencia que hace y ahora les voy a mostrar otra foto que hice aquí muestra como si fuera el sol ustedes dirán no es el sol es la luna voy a mostrar la hora miren que fue a la una y ocho la madrugada del mismo que no había luz acá y todos los seis y muchos dirán que eso pero no es el sol es la luna que se refiere reflejada y todo eso y mire que esté la misma foto que se estaba haciendo y fue a la una y doce todas las configuraciones que está mostrando y esta fue la configuración que yo usé auto efe la por segundo fue de 32 segundos y el uso fue de 100 espero que este vídeo le haya gustado si tiene alguna duda o algo me en los comentarios espero que me guste suscripción y